El problema es así, es sencillo. Dada esta función, x por valor absoluto de x, calcular su derivada. Lo primero que voy a hacer, y siempre hay que hacer cuando tenemos un valor absoluto, es deshacer ese valor absoluto. Esta función será igual. Lo que está fuera del valor absoluto queda igual y lo de dentro será positivo cuando lo que hay dentro, que es x, es mayor o igual que cero. Y luego será lo de fuera queda igual y lo de dentro lo cambiamos de signo en el caso de que lo de dentro, que en este caso es x, sea negativo. Esto es el valor absoluto ya una vez deshecho y ahora ya lo podemos poner un poquito mejor una vez explicado. Sería una función, x por x, x al cuadrado, si la x es mayor o igual que cero y menos x al cuadrado, si la x es menor que cero. Como nos pide la derivada, nos convendría estudiar la derivabilidad en el cero. Antes es un polinomio y después también, pero justo en el cero convendría estudiar la derivada. Derivada por la derecha de cero. El límite. Lo hacemos con la definición. Cuando h tiende a cero de f de cero menos f de h dividido por cero menos h. El límite. Cuando la h tiende a cero, f de cero, ¿cuánto es? Pues es cero. f de h, como estamos por la derecha, pues sería menos h al cuadrado. Ah, no, estamos por la derecha. Equivocado. Como estamos a la derecha, es el positivo. Pues entonces ponemos h al cuadrado. Simplificándolo, nos queda h. Por lo tanto es cero. Derivada por la derecha, cero. Vamos a ver la derivada por la izquierda en el cero, cuánto vale. Esto es lo mismo. Pero ahora vamos a sustituir en la función de la izquierda, que es el cuadrado con el negativo. f de cero es cero y f de h será menos total que el límite es menos h, o sea, cero, ¿no? Porque el h tiende a cero. Entonces, como las dos derivadas laterales son iguales, existe la derivada de f' en el cero. Bueno, pues ya una vez sabiendo que es derivable, derivamos y la función derivada será 2x si la x es mayor o igual que cero y menos 2x si la x es menor que cero, ¿no? Y esto viene a ser lo podemos expresar así 2 por valor absoluto de x eso sería la derivada 1 2 1 2